Buenas tardes, un provecho para todos Pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté sentado en la sombra del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier dolor Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu guarida Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu ser ¿Dónde puede estar el amor que un día nos dejó en la paz? ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté sentado en la sombra del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier dolor Tan profundo como el viento Tan lejano como el viento Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu guarida Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu ser Amor, amor, si me escuchas, si me escuchas Amor, amor, si me escuchas, si me escuchas En vivo La presentación de Sergio Hernández El Marqués con un bandón Y el tipo durísimo de la voz Sigue en Bebeto TV Suelta la maestro Bebeto Agradezco infinitamente la oportunidad Y agradecerle más aún A ese compañero de músico Tremenda banda La mayoría de ellos fue músico Yolio Ventura Yolio me apoyó con los músicos Nunca fue egoísta conmigo Y le doy un fuerte aplauso para ellos Yo le doy un aplauso Que bueno Tremendo músico norteamericano Me da coraje verte Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablar de lo preciso Delante de la gente Y me da coraje de la gente Y después de una mañana Otro amor sin pausa Y al ser que no los pido Me pongo como un loco Y se me va la vida Y se me va la vida Y se me va la vida Y siempre contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca acabar Quiero perderme contigo Y verme junto a ti Al despertar Muchas gracias Ahí está Lorena En el frente de Sergio Hernández Muchas gracias Ahí dice Ingalidad En vivo El Marqués Y esta vez para quedarme Sergio Hernández Y su banda con todo cariño Con lo que bueno soy Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca acabar Quiero perderme contigo Y verme junto a ti Al despertar Al despertar A la amistad Amistad José José Augusto Guerrero Segundo Tomén Hermón Elías Hermoncito Elías Y todas esas personas Que me apoyaron En mi carrera al principio Y yo sé que hace por supuesto Y yo sé también de lo tuyo Presentando lo nuevo Sergio Hernández En Bebeto TV Dale para allá Con gusto y tu piel de la cara Con la mañana Con gusto y tus ojos verdes Con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando Y tú ha mirado acurrucada Me perdí en tu viento Y cuando aún dormía La sorpresa abrió tus ojos Y me hizo el día Me perdí en tu viento La noche Por si acaso me reñía Y tú y tu cuerpo pues El alba nos veía Los días amor, amor, amor Que tiene tu cara Me ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada Y me ha quedado en tu piel De norte a sur Y no he encontrado una mujer Como tú Como tú Échale, échale Sergio Hernández En vivo Gózalo, gózalo, gózalo Es en vivo Pero que malo soy Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Gózalo, gózalo, gózalo Me ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He cambiado tu piel De norte a sur Y no he encontrado una mujer Como tú Gózalo, gózalo Que vive el Marenque Gózalo, gózalo Pero que malo soy Rompe la ropa Los huevos de Sergio Hernández Lidio El sabato encendía Con todo el cariño Sergio Hernández ¡En vivo! El marqués Mi amigo Sergio Hernández Buenas tardes Sergio Quiero agradecerte de verdad De corazón Tú me conoces a mí Y sabes que yo soy una persona Que trato de ser humilde Todo el tiempo Me siento muy satisfecho Muy orgulloso De estar aquí Y que esté conmigo Mi hermano Aquí aprecio 100% Jose Cácer Don Jose Yo soy la primera persona Que habló de mí en la parándula Wow, qué bueno Y recuerdo que fui una vez En Manaloa Y me puso a cantar Había un artista muy conocido Y le dice Esa artista de Jose Cáceres Jose, ¿cómo tú vas a mí? Entonces yo ¿Se queda Sergio Hernández con su banda? ¿O sigue siendo solamente bolero? ¿Qué va a pasar con Sergio Hernández ahora? Olvídate el bolero Yo me inicié como boladista Sí Cuatro festivales gané Sí Pero ahora creo que yo tengo mi espacio Yo creo que sí Yo sé que hay muchos cantantes muy buenos Pero también hay una fila detrás de mí Sí Entonces este es el momento Mírate, mírate ahí Sergio Mira, qué historia Esa historia real Está con Fernando Villalón y con Raulín Rosendo Primera vez que Villalón hace coro en su vida Villalón haciendo coro con Sergio Hernández Con los hijos del rey Qué buena historia Oye, ese show se va a recrear el próximo sábado 29 de octubre En la Casa del Mofón con Noche de Reencuentro Va a estar ahí Sergio Hernández, Omar de Morici, Jacinto Guantier Algo parecido a lo que hicimos en el Hotel Jaragua Invita a tu gente de Nueva York para el sábado 29 de octubre Entonces invitado Yo tengo familiares, tengo unas 40 familias ya en Nueva York En Nueva York Así que todos mis amigos que vayan para allá Otra cosa para terminar Ustedes me ven solo aquí ¿Y por qué tú estás solo? Te pongo dos mujeres al lado No, el problema es este, oye Yo voy a buscar dos damas que hagan coro Pero no tengan experiencia para nada Aquí están ya ¿Aquí está el cuadro del teléfono? 809 703-5180 Pueden llamar ahí para comunicarse con el manager Ok, pero yo voy a hacer algo diferente Cuando tú hagas el último tema Yo te voy a poner para que vayan practicando A Lorena de Yulay Ahí su coreografía al lado tuyo ¿Qué te parece? Es un placer Dice Peter Jiménez que sí, que ha probado Pero detrás de cámara yo le comentaba a Sergio que Yulay canta También, no, pero vamos a hacer coro al principio Y luego después le quita la vaina a Sergio No, teo Yulay es un combo Es de marca Es de marca Yulay, mira a Peter Jiménez la contrata Vamos a hacerle un combo a Yulay No, no, no Mejor que sean ahí bailando Sergio Le decía a Sergio que le felicitaba por los temas y los arreglos Al maestro Lidio Lidio Kelvin Kelvin Un cumpleaños ayer Kelvin te quiero Sergio Nos fuimos entonces para contratar a Sergio Hernández con su banda Aquí hay que llamar 809-820-1630-809 Están en pantalla los números Despedimos con el nuevo frente de Sergio Hernández Adelante, déjenme los micrófonos Adelante Yulay Y adelante Lorena Marquenlo maestro Bye bye Es un día feliz Hoy te vi pasar Con tu traje azul Del azul del mar Es un día feliz Hoy te vi pasar Con tu traje azul Del azul del mar Tu boca besé Tus ojos miré Solo, solo lloraré Lo que ya perdí Y en la tarde gris Sin un cielo azul Te recordaré Para mi vivir Tu boca besé Tus ojos miré Solo, solo lloraré Lo que ya perdí Ahí está Ahí está El pueblo frente Es un día feliz Hoy te vi pasar Con tu traje azul Del azul del mar Es un día feliz Hoy te vi pasar Con tu traje azul Del azul del mar Tu boca besé Tus ojos miré Solo, solo lloraré Lo que ya perdí Y en la tarde gris Sin un cielo azul Te recordaré Para mi vivir Y en la tarde gris Sin un cielo azul Te recordaré Para mi vivir Tu boca besé Tus ojos miré Solo, solo lloraré Lo que ya perdí Ahí está Ella Con la bebé Tomás Hoy Solo quedan los recuerdos Desde aquella tarde gris Que te fuiste Tú de mí Hoy Tú pasaste junto a mí De llave y no me escuchaste Te burlaste tú de mí De llave y no me escuchaste Te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver Échale, échale Pero qué malo soy Qué malo soy Qué malo soy ¡Échale, échale, échale! Y es el mismo, me vendo, muchas gracias ¡Sergio Hernández, Hernández, Hernández! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!